Una vez aclarada y hecho el baño, vamos a empezar con el secador. Empezamos con el secador de mano, a expulsar todo el pelo, toda la agua. Empezamos de abajo hacia arriba, desde lejos, para abrir todo el pelo, secar bien la piel y el pelo. Vamos a un lado, y al otro lado. Nos vamos moviendo y vamos aplicando el calor de abajo hacia arriba. Muy importante, irnos moviendo rápidamente para ir distribuyendo el calor y secarlo cuanto antes posible. Es muy importante, sobre todo, antes de secar, retirarlo bien. Que no tenga nudos. Previamente antes del baño, tiene que estar bien cepillado. Porque si secamos con nudos, luego el nudo se apelmaza y aparte que nos costaría mucho más de secar. Vale, una vez tenemos bien expulsado el cuerpo, que ya no tenemos agua, bajamos la intensidad y pasamos a la cabeza, que es lo que menos les gusta. Lo dejamos para el final. Os recomiendo que para hacer las orejas las tapéis y los acertéis así, así no se mueven tanto. Y parece que el ruido no les molesta tanto. La cabeza es la zona más difícil, no les gusta. Entonces intentar no ponerle directamente, como lo mismo que se ha dicho antes con el agua, no ponerle directamente el aire directamente ni en los ojos, ni en la nariz, ni en las orejas. Y tampoco que esté muy, muy caliente el secador. Si está muy caliente, se agobia. Sobre todo las orejas por dentro, bien secas. Si no luego vienen los problemas de otitis, si no quedan las orejas bien secas. Por dentro, sin miedo. Secamos bien las orejas. Ya está, muy bien. Muy bien. Vale. Una vez tenemos todo nuestro perro bien expulsado, hemos quitado todo el exceso de agua. Esta, como tiene el pelo muy largo, es importante cepillarla, que no se enrede. Vale, ahora aquí vamos a empezar a cepillar y a secar a la vez. Lo mismo. De abajo, arriba. Abrimos bien el pelo. Vamos a quitar esto, que está muy mojado. Empezamos. A estirar bien el pelo, de abajo hacia arriba. Vamos. Es muy importante hacer bien las capas, todas las capas. No dejarlos nada secar. No dejarlos nada secar. Aquí he hecho este invento, que es un secador manos libres, para facilitarlo. Y vemos que el animal, que nos intenta escapar nuestro pelito, nos lo cogemos. Y así es mucho más fácil, poderlo secar. Ponéis unas toallas. Y así. Tenemos un secador manos libres, nos quedan las manos libres. Y podemos trabajar mucho mejor. Para hacer bien, las palas internas, las patas. Vale, cuando ya tenemos todo el cuerpo hecho, sacamos de la cabeza. Aquí tengo un ayudante, que me está ayudando, que es un poco mejor para nosotros. Si alguien nos puede ayudar, pues mucho mejor. Si no, la hacemos como probable. Si vemos que se pone muy nervioso, con la potencia tan fuerte para la cabeza, la bajamos un poco. Y acabamos con menor potencia. Los que me habéis preguntado que tenéis perros de agua, el procedimiento es el mismo. Lo único que, cuando vayáis a secar, si queréis que os quede el rizo, y no tenéis el pelo acordonado, peináis bien antes de secar. Y luego secáis únicamente como he hecho el primer paso, expulsando. ¿Vale? Luego no cepilléis. Luego no cepilléis. Solo cepilláis con el pelo mojado, porque si cepilláis ahora con el pelo seco, el rizo nos quedará marcado hasta el pelo estirado. Pero todas las otras razas, es importante ir estirando bien el pelo mientras se tramo. ¿De acuerdo? Luego no, la zona de las barbas, para que no les moleste tanto lo hago con el peine, empieza a hacerlo con un cepillo con una carga, y parece que no les molesta tanto. Es más práctico, con el peine también nos ayuda a estirar el pelo y a eliminar esta humedad. Y bueno, ya prácticamente la tendríamos la calada. Le damos un último toque para estirar bien el pelo. Que con la queratina es muy importante aplicar calor para sellar la cutícula del pelo, que nos quede bien estirado. Pues esto sería el baño y el secado de nuestro perrito en casa. Espero que os haya servido de ayuda. Hasta pronto.